¡Vamos a los primeros cerdos! Y creamos por hoy en el repertorio En la voz de mi novencia Se llama Atlantico y me dice La Revección Orteña Y me sufrió Y me dice Y me dejó Eres el único Que más que viva en ti El corazón Y hace La feliz Como tú que quieras Que rico son Me darán de morar Que es el amor De la antigüedad La antigüedad Se nos está lejos De la caridad En su cuerpo De la antigüedad De la antigüedad Se nos está lejos De la gentilidad Y nos está en los ojos De la libertad Quieren que no cantar de la antigüinda Que no se piensa en el alejín Que no se piensa en el alejín No se piensa en el alejín No se piensa en el alejín Quiere más de nuevo Pero no hay niñita bonita Para no hay niñita Si me encanta el sol No hay ni cantidades No hay niña No hay niña No hay niña No hay niña Pero no hay niñita bonita Para no hay niñita No hay niñita Si me gusta el sol Si me dice el sol Si me gusta el corazón Si me gusta el sol Pero no hay niñita Pero no hay niñita Si me gusta el sol Pero no hay niñita Si me gusta el sol De sufrir a mi amor, en verdad y todo Era tan divertida, tan divertida Se levanta de todos, con mi cariño Con mucho amor de mi vida, y de mi cariño Era tan divertida, tan divertida De sufrir a mi amor, en verdad y de sufrir a mi amor Era tan divertida, era tan divertida